Por su parte, el delantero Jerry Benson habló de los futuros compromisos que se vienen para el Club Merengue. Está bien, hemos cosechado muchos puntos, estamos en el primer lugar, el equipo está muy bien, está muy bien el grupo, con mucha confianza, lo que queremos nosotros es llegar muy bien para el partido de Atlas. Pensando en eso, Jerry, ¿cómo sientes que está el equipo? ¿Ya está al 100 o está a punto de llegar a ese punto máximo de rendimiento? Sí, el equipo ya está muy bien, creo que todos los jugadores estamos llegando al 100%, creo que ya para el partido de Atlas vamos a llegar muy bien, el equipo ha trabajado mucho para eso, sabiendo que ese partido va a ser muy complicado, pero primero vamos a jugar los partidos de acá de la liga, vamos a enfrentar a victoria y después vamos a ir partido a partido, sabiendo que tenemos que estar siempre sumando acá de a tres para seguir ahí arriba y después cuando toque contra Atlas, primero Dios, todas las cosas salgan muy bien. De manera particular, ¿tú cómo estás? La verdad todavía no estoy al 100% de mi juego, pero bueno, hemos venido tomando mucha confianza, por ahí el profesor no está rotando mucho a los delanteros para no estar muy cargado, pero bueno, lo más importante es que el equipo está allá arriba, que está siempre sumando de a tres y bueno, eso es lo más importante, la verdad que estoy bien y vamos a ir poniéndolo mejor. El partido con el Victoria, ¿qué nos puedes decir? Es un partido difícil, vamos a estar en la casa de ellos a las tres de la tarde, creo que la temperatura va a estar fuerte, pero bueno, vamos a trabajar para ir a hacer un excelente partido, para ir siguiendo su mando de a tres y que las cosas sigan saliendo bien.